Bueno y de regreso al telemaratón de SER de Puerto Rico. Estamos aquí en la facilidad del Coliseo José Milagre López y aquí están mis hijos de Límite 21. Ellos no solamente vienen a prestar su talento, sino que aportan un donativo de los jugosos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Siempre tenemos que ser presentes aquí a SER de Puerto Rico, que es una organización hermosa, que hace un trabajo espectacular en nuestro país. Bueno, gracias a ustedes por ahí. Vamos a ponerle música. Ustedes traen alegría y cuando ustedes traen alegría, eso motiva a la gente que nos envíe donativos a través de los teléfonos. A cooperar. Ellos son Límite 21 y su música dice así. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que quieren Parisián. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Lo que quieren Parisián. Puerto Rico, ¿dónde están? Lo que quieren Parisián. Miren, vamos allá. Lo que quieren Parisián. Comenzamos a tocar mi llave. Prende la fiesta, queremos. Comenzamos a tocar mi gente. Prende la fiesta, queremos. Por eso queremos ahora que le den alegría al pueblo. Por eso queremos ahora que le den alegría al pueblo. Alegría pa'l pueblo. Alegría pa'l pueblo. Alegría pa'l pueblo. Alegría pa'l pueblo. Ven, ven, ven conmigo a vacilar A pariciar, a pasar, a disfrutar Ven, ven, ven conmigo a vacilar A pariciar y a disfrutar Pero que ven, ven, ven conmigo a vacilar A pariciar y a disfrutar Ven, ven, ven conmigo a vacilar A pariciar y a disfrutar Y a cooperar Y los que estamos aquí y los que están en sus hogares Y todos los que están cooperando Con la mano, con la mano es que Con la mano, con la mano es que Con la mano, con la mano es que Con esa mano arriba, Puerto Rico A cooperar Todo el mundo Dios bendice al galón alegre A nuestro amigo José Noguera Lo amamos mucho Le queremos ver Vigoró Mueve, mueve Si te gusta latino, si te gusta Mueve, mueve Si te gusta la fiesta, si te gusta Mueve, mueve Si te gusta el party, metela hasta abajo Dale pa' que pruebes Mueve, mueve Mueve, mueve Si te gusta el party, metela hasta abajo Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve, mueve Que a la nena le gusta Mueve, mueve 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 Se formó la fiesta Alegría, mueve 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 ¡Alegría por pueblo, alegría por pueblo!